Yo quisiera tocar un tema que es bien delicado y que los medios a veces... Rubén, habla del micrófono, please, que está usted hablando allá al lumbar. Sí, son los malos de las cámaras, yo no soy hombre de cámaras. Está bien, ok. Miren usted la combinación del señor Murga, no voy a decirlo porque lo están viendo. Miren la combinación del señor Murga. Es una caja fuerte, Rubén. ¿Usted cree que un hombre como este, el discurso va con él? Miren ustedes, miren esto, puro traje fino. Dígale, señor Murga. Bueno, miren, se las voy a mostrar. Hay una foto del general Noriega, donde él sale reído y por supuesto la usan su gente. ¿Quién es ese que está ahí con él? Voy a explicar, ¿no? Eso está en los periódicos hoy, en las redes sociales. Creo que critica uno de los periódicos, un tabloide. Él sale bien, él está con sus médicos. Y los médicos cuando él llegó, lo vieron bien y pidieron retratarse. El médico está celebrando. Es decir, son peritos forenses, dice aquí. Sí, de que sus clientes están mejorando. Pero inmediatamente usan eso y me parece, yo no voy a ocultar que soy amigo de Noriega. Y eso lo saben todos los oyentes. Pero me parece que es un arma cobarde atacarlo porque se ve bien. ¿Qué quieren? Que lo disfracen. Pero aquí no lo critican, Rubén. Aquí no lo está. Dice que se ve resplandeciente. Un exceso el término, ¿no? Resplandeciente. Y nuestros señores se preguntaron si era cierto que está en malas condiciones. Claro. Aquí yo lo veo. Bueno, bien. Pero eso está bien. Todo lo que tenemos, hemos tenido familiares enfermos. Sabemos lo bonito que es cuando alguien se ve bien. Entonces, atacar a Noriega así después de 27 años, me parece que quieren que sea un actor que, ¿no? Los médicos se alegraron de verlo bien porque ellos lo están chequeando. Ellos son responsables de la vida de él. Y entonces, pidieron retratarse porque en este país, aquí no hay Hollywood, aquí no hay actitud. ¿Qué periódico publicó eso? No, eso está en las redes sociales. ¿Eso es como un periódico? ¿Es un periódico? Eso es un periódico que hoy que está ahí. ¿Cuál está en rojo? ¿Qué periódico para mí está en rojo? Bueno, hay tres periódicos. Yo quisiera comentarte algo sobre eso, Rubén. Yo vi la foto y no sé en qué medio está. Desconozco. No lo he visto, así que no sé si la foto es real. Y digo esto porque han circulado en otros momentos otras fotos de Noriega y han resultado ser falsas o montajes. Advertido eso, quiero hacerte dos comentarios. Yo creo que tu comentario se puede comprender y te lo acepto porque sé que tienes una relación de amistad con el señor Noriega. Sin embargo, criticar esa foto. Yo no estoy criticando la foto. No, no, no. Yo tampoco he terminado. Criticar esa foto por parte de quienes la han criticado, que son a quienes tú te estás refiriendo, para empezar es un derecho de cualquier persona que tiene. Y sonreír también. De opinar sobre la foto. Segundo, así como tú eres amigo de Noriega, allá afuera hay mucha gente a quien Noriega le causó daño. Bien. Entonces, eso puede ser también la génesis de esas reacciones contra lo que manifiesta la foto. Y por último, si tú eres un funcionario, mira, en el mundo de hoy, del desarrollo de la tecnología, las redes sociales y lo que ya hemos aquí hablado en otros momentos. Cuando tú te tomas una foto con un dispositivo móvil, ya tú estás prácticamente dando tu consentimiento implícito para que esa foto circule porque ya casi nada es privado. Me refiero a lo que está en dispositivos móviles. Entonces, las fotos hoy en día te la toman los famosos selfies, las famosas. No se la toman, el selfie se lo toma uno mismo. Sí, pero si tú te tomas una foto con un dispositivo móvil, escúchame, no, pero si una persona que en este caso parece ser un funcionario porque eran médicos o peritos, se toma una foto. ¿Le vas a prohibir a Noriega sonreír? No, Rubén, mira que yo no me he referido a ese tema. No, no, yo sé que no puedo tocar ese tema aquí. No, pero yo no me he referido a la sonrisa. No hay la madurez. Yo no me he referido. Déjeme terminar. Si usted supiera la gente. Pero es que nadie ha hablado de la sonrisa del hombre. No, Rubén, no, Rubén. Yo no he hablado de la sonrisa del hombre. Mira que yo no he hablado de eso. Él tiene su derecho a sonreír y punto. Y a que si alguien lo quiere retratar, cuando él sale, eso es... Sí, pero... ¿Nadie ha dicho eso, Rubén? ¿Nadie ha dicho eso aquí? O sea, lo que está diciendo Ricardo es así. Llegó alguien donde el exgeneral Noriega y le dijo, me quiero tomar una foto contigo. ¿Puedo acceder a... ¿Puede tomarse la foto conmigo? Sí. Sí, el general sonrió, la persona sonrió, se tomó la foto. ¿Cómo hace mucha gente? Esa foto, una vez tú te la tomaste y tú apretaste el ganchito que dice, acepto los términos y condiciones de utilizar este reto, este dispositivo. Ya eso quiere decir que esa foto... No solo es, y además, gracias Milton, y además, si tú la tomas... ¿De dónde tú has sacado eso? Eso tú lo pusiste. Rubén, Rubén, si tú tomas la foto y se la mandas a alguien, aunque sea tu esposa, tu hermano, una persona por WhatsApp, ya tú estás cediendo, ¿no? Entonces, someter esa foto al público... ¿Por qué no nos vamos al fondo? No, 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 es que... Pero deja que termine al dar, Ricardo. El fondo... Es malo de que un médico se haya retratado con Noriega. Por supuesto que no. Es malo que Noriega haya sonreído. Tampoco. Yo no estoy criticando eso. ¿Qué ha dicho? ¿Quién lo ha dicho aquí, Rubén? Eso es lo que hemos dado a entender aquí en este programa. No, 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 no. Sí, sí, sí. Así como... Es tu interpretación. Tiene 27 años preso. Rubén, la gente aquí... Sí. No, no, la gente que escucha este programa es inteligente. En ningún momento nosotros hemos criticado... Si usted supiera a la gente que va a ir a ver a Noriega, que lo visita, que pelea... No, no, no. Si no lo ha dicho en contra de Noriega. Oye, si eso lo maneja en su carcelero ahí. Entonces, que si salió sonreído. No, pues nadie ha hablado de eso, Rubén. Bueno, no, no, no. Eso es lo que se está hablando. Aquí no. Aquí no. Y aquí eres más. Tú estás diciendo que no se deja hablar de Noriega. Tú llevas ocho minutos hablando de Noriega y nadie ha dicho en contra de Noriega. Es muy distinto. Qué vaina. Continúa en Ciudad Murga. No, ya yo terminé. Entonces no te quejes. Si has dicho lo que tenías que decir... Ya yo terminé, ya yo terminé. ¿Has dicho lo que tenías que decir? Lo que quiero decir... Lo que es injusto que... Sería interesante que los amigos de Noriega, y esto te lo digo con mucho respeto, dejen de hablar de Noriega y que Noriega hable de las cosas que sabe. Eso sería más productivo para este país. Sácalo para que tú veas. Ningún... El cinzonte no canta enjaulado. Bueno. Yo le voy a decir a ustedes... Rubén, es injusto, es injusto, es injusto. Permiso. Y esto voy a enseñar. Esto es en serio. Es injusto cada vez que tú dices que aquí tú no hablas de Noriega. Tú has hablado de Noriega, le dices que te da tu gana. Cuando Pablo se arma un pereque... No, señor. Es la forma como tú le enfocas. Un pereque no. No. Es la forma como... Tenemos posiciones distintas. Ahí tiene que respetarlo, Rubén. Sí, sí. Acaba de decir que todos tenemos iguales formas de pensar. No, aquí tenemos que... No, yo sé, yo sé. Yo sé lo que estoy tocando. Yo estoy pisando. Bueno. Yo sé que toco hueso cuando toco el tema de Noriega. Hay que ser justo y hay que decir las cosas por el centro. La amnesia es la peor consejera de la democracia. Hay gente, como dice Ricardo, que todavía tiene heridas abiertas por las acciones Noriega. Es así, eso es lo que él dijo. Y es así, pues. Hay beneficiarios... Tú sabes lo que yo lamento. Que Noriega benefició a mucha gente. Y esa gente... Y usted es la excepción. Y usted no fue beneficiado, me consta. ¿Sabe qué? Que nunca salió a defender a Noriega. Es como Martinelli. Los grandes beneficiarios de Martinelli no salen a defenderlo. Y yo quiero hacer... Yo me explico lo que quiero decir. Quiero agregarle otro ejemplo. Que en el caso de Martinelli, cuando sale en una foto en Miami y se critica la foto, es el mismo sentido. El caso de Gucci es el mismo sentido. El caso de cualquiera persona que le sacas una foto. O sea, lo que voy es... Si vas a defender el hecho de que la foto tiene que ser privada, se lo tienes que defender a todos. Pero en este caso no es así. Una vez tú apretaste ese ganchito que dice... Yo acepto los términos y condiciones al utilizar WhatsApp, Facebook, Twitter. Todo eso te lo pone, te lo registra. A mí me llegó. No lo leíste, tal vez. Pero pusiste el ganchito porque si no, no puedes usar la aplicación. Entonces, cada persona que sube... Y está en inglés. Esta es la letra chiquita. Bueno, tú sabes quién me mandó la foto. Noriega. Noriega. O sea, Noriega tiene WhatsApp. Noriega tiene WhatsApp para entrar a la cárcel. Ajá. Él es prisionero de guerra. Y estás hablando... No entres en ese tema, hombre. Bueno, pero él aún no es prisionero de guerra. Entra, pues ahí. Él es abogado. A ver, señor Murga. ¿Tú crees que por qué Noriega pudo venir a Panamá? ¿Por qué fue a Francia? ¿Por qué le dieron...? Hay un concepto que se llama crímenes de lesa humanidad. No, no. Nada más te digo eso. No, no, pero yo te pregunto. Te pregunto. ¿Quién es el territorio? ¿Es o no es prisionero de guerra? ¿Fue declarado prisionero de guerra o no? ¿Tenés abogado? Esa es otra discusión. Bueno, digo, ¿pero es o no es? Pero es debatible. Mira. Ah, bueno, pues tú pregúntale a Ricardo Martinelli cuando lo trajo a Panamá, ¿en qué condiciones lo trajo? ¿Ok? ¿Qué condición lo trajo? Prisionero de guerra. En Estados... A ver, a ver, a ver. De lo que yo he leído, he leído mucho. Noriega le ha mantenido el estatus y los Estados Unidos... Yo estuve presente en el juicio de Noriega, y tú lo sabes, en dos ocasiones. Yo vi cuando le dictaron sentencia. Yo estaba ahí. Yo era uno de los 15 panameños que estaban ahí. A mí no me se acuento nadie. Yo lo vi y lo viví. Te puedo describir cómo estaba vestido Noriega, quién estaba. Estaba su esposa, sus hijas. Un señor que dice que es un modisto. Yo no sé, un estilista. No sé cómo es la cosa. Estaba ahí con la familia. Estaba Mayim Correa. Estaba Leonardo Camp. Yo te puedo mencionar gente que estaba ahí conmigo. Estábamos todos ahí los panameños. Te voy a decir algo más. Cuando el juez Huffler se refería a Noriega, le decía General Noriega. O sea, no, 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 déjame decir una precisión. Yo no estoy especulando. A Noriega no, a nivel internacional, se ha reconocido siempre el título de general porque él muy hábilmente, y estoy de acuerdo, él se declaró prisionero de guerra. No, lo declararon. Bueno, lo que quiero señalar es que no... Lo declararon. Y déjame decirte. Y le voy a contar una anécdota porque yo fui prisionero de guerra. Bueno, la hacemos después del cambio. Yo fui prisionero de guerra. Ninguno de ustedes ha sido. Yo sí. Después del cambio. Yo se lo puedo decir. Después del cambio lo hacemos con mucho gusto. Puedo leer un mensaje de redes sociales para cerrar este bloque. Dice Ernesto M. Hoy el programa está en modo lucha libre. ¿Qué le pusieron al café? No, no tenemos tomado café. Viene la base. Ese no es café de la base, el que está tomando el señor Murga. Vamos a la calle comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente pensante. Así como usted. Gracias. Gracias. Gracias.